Muy buenas mis relámpagos aquí está el Cito 15 de nuevo estamos de vuelta con un nuevo videito Blitz of Resurrection capítulo final Tristemente ha sido muy corta, muy efímera, pero muy agradable y divertida El capítulo anterior hubo un combo espectacular, entre lo que cabe A ver chicos, toca despedir la serie Estamos a dos días a día de hoy, que estoy grabando esto de la salida de Blitz of A Thousand Yards Block War y esto ha sido la serie rumbo a Thousand Yards Block War, el War Through the Blitz of Resurrection Así que con esto dicho, vamos a despedirnos bien con todo lo posible Y vamos al lío capítulo 13 con Ichigo Kurosaki y el 14 también Let's fucking go Y gracias a todos los que habéis vivido conmigo en la serie Ichigo vs Ginn Ichimaru, gracias a que Ichin le calma Ichin es su padre Así es, Ichigo Let's fucking go Lo mismo Ya sabemos como va el chico de sobra Te cague guaira nena Perdón Hola Ginn Ichibaru Hola Ginn Ichibaru ¿Cómo que no lo recuerda? Uh, palabras duras, duras declaraciones Ichin Ichigo 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 Te muertes Empezamos fuerte ¿Eh? Ven ¿Tienes miedo? ¡Kiretsu Kogeti! ¡No me ha dado igual! El rango de Shinzo es brutal Es leerlo abajo Ah, está en modo Ignite No le puedo hacer nada Y el rango de su Bankai Ahora vais a flipar A ver si encuentro un Neniken Boost o algo Te lo pondré en una medida que lo puedas entender Leer, leer, leer ¡13 kilómetros de Bankai! A ver si me dan un Neniken Boost, tío Pues nada Me ha dado, me ha dado Esto es lo malo de cuando intentas un combo Que te lo puedes evadir así, eh, Ginn ¡Ca puta! ¡Puto Neniken! ¡Puto Neniken! ¡No está teniendo un Neniken, perdón ¡Puto Neniken era de él! Pensaba que entraría en combo, la verdad ¡Sendio y Kodikus de Hetsuga Tensho! Tragaste, eh, Ginn Tragaste No me dan el Neniken Boost Me lo busco yo mismo Y aparece Aizen Y aparece Aizen Aizen Mamao Te dejaré aquí Te devoraré después de que todo haya acabado ¡Madre mía la Aizen! Pues vamos con el episodio final, chicos Rango F Me importa, gracias Tengo el platino en el juego Lo que no sé es por qué salen Ah, sí, salen No salen trofeos Porque nos sincronicé en su momento O sea, no está sincronizado Ahora mismo Capítulo final Chicos ¡Chicos! Capitulazo Ginichimanu Unlocked Capítulo 14 Unlocked Y fijaos en el Ichigo Que se le ve distinto ¡Saigoro! ¡Hetsuga Tensho! Ichigo Kurosaki Va a la verdadera Karakura Tao ¡Va a la verdadera Karakura Tao! Ichigo aprende el final Hetsuga Tensho La batalla final está a punto de comenzar ¡Saigono! ¡Hetsuga Tensho! Lo voy a decir ahora porque cuando lo tire no lo pienso decir ¡Mugetsu! O Mugetsu Como quieras de pronunciar rápido Kuretsusen Kokuryugatotsu Temburengin igual Mugetsu Y los combos igual Como veis es otro moveset Y si os fijáis el pelo es más largo el de Ichigo Kokuryugatotsu Madre mía el nombre Su puta madre El Kuretsusen aún Pero Kokuryugatotsu este Cuidado eh Mugetsu vale Temburengin pues ya lo conocemos De hecho lo acabamos de confundir Con el Butohorengin Del Ginn Que hace Butoh Butohorengin Y empieza a tirar Las espaguetas así Que hemos visto Que me ha tirado antes Este ni habla Está tan focus que ni habla Ichigo Finalmente Ignition attack Ichigo Has an ignition attack But is not available for use In this episode Patapam Flipar eh Y el fuego azulito Este Ichigo Era buenísimo O sea Ya lo digo Para mí era fácilmente El mejor personaje del juego Alza las patas Patapum Muerto Pues de hecho creo que no nos dejan usar Lo alfa y la Jesucatensu Por el hecho de que Se hace en cinemática Creo O sea O sea Puedo activar el Ignition Pero no Me se hace aguerro Pues no puedo Tirarlo Veis Yo le doy Pero no te deja tirarlo Solo te deja activar el buco Que ya es mucho eh Porque por lo menos Te deja buffarte Para pegar más Y la despliega Que estoy metiendo Con el chico También eh Ni tan mal eh Coño Enfoca pa'lante Ahí Bueno justo le he dado Para desequilibrarlo Perfecto Pues de hecho Creo que no tenía Ni que alcanzar la cabeza La tortuga Con esto A ver Correcto No hacía falta Menos mal que me he acordado Pam 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 Venga vamos Aizen Voy a por ti Perro Toma ahí Mierda Bueno me da igual Se supone que estamos viendo De aprender el Getsuba tenso En teoría Me parece Si no recuerdo mal Ahora mismo Lo que estamos haciendo Y está llegando también A donde el Aizen Obviamente Adeu No era muy buena idea Acercarse al Volcán Gigante Pero bueno Menos Da igual Estamos bien Estamos bien Estamos bien Esto que será Riatsu No vida Vale También me sirve Y ya Le llego a dar Uff Por poquito Me quería hacer El 2x1 Por eso he tirado El Ryugatotsu De frente Menos grande también Vale ¡Kokuriyugatotsu! ¡Kokuriyugatotsu! Eso Yo no sé ni decirlo Y me ahogo Me si te ageruyo ¡Muere! Como veis El Ichigo ahora mismo Va flying La verdad Va pero flying Cuenta Cuenta conmigo ¡Papá! ¡Voy a por Aizen! Ichigo Versus Aizen Final ¡Soka! No es un mero humano Tú lo sabes Aizen Encima Bafilon Es que encima Bafilon ¡Pam! Buah Ha doliado eso Eso le ha dolido Le he hecho pupita La verdad Vale Apartarse Adonokyuji Kurohitsugi 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 Y me vas a acabar ¿Y me vas a acabar tú Aizen? Me acabo Aizen Yo volando Pero tú muriendo Me voy a callar Me cae un mes ¡Epicardo! Ahora sí Me cae Leerlo eh Es muy importante Lo que está diciendo Me pone gachondo Esto es la ulti También Si queréis saber ¿Qué pasó después de esto? Tenéis el anime Y el manga Y la continuación De lo posterior a esto Que hay de anime Que va a salir el día 11 Del martes Que ahora mismo No sé qué capítulo es esto En el anime Pero Ni tan mal Mirad el boquete Grande chico Si queréis saber Qué pasó Como digo Anime y manga Yo no digo nada Lo he saltado yo Pues ya estamos Chicos Blitzel Resurrection Peniquitao Rumbo Estamos prácticamente listos ya Así que Me da los trofeos Ahora porque sale de los huevos Básicamente Y chicos Toca despedirse por aquí Espero que os haya encantado El vídeo La serie Mis puñeteras motivadas Hemos desbloqueado a Aizen Y Me despido por aquí Chicos Dadle un pedazo Y me gusta Si queréis más Blitz Dejádmelo abajo En los comentarios Porque podemos hacer Esto de por aquí Completar las misiones Que son Unas cuantas cuantas La verdad Así que si queréis Dejádmelo en los comentarios Y nos vemos chicos Dadle un pedazo Y me gusta Suscribiros Para más contenido Podéis dejarme también Abajo en los comentarios Ideas Para series Vídeos Tal Y Y luego tendréis un vídeo Hablando de unas cositas ¿Vale? Así que nos vemos En la próxima tormenta gente Chao Los quiero Y chico Te quiero Nene